Hola queridos suscriptores y suscriptoras de Youtube, hoy veremos un proyecto de Halloween muy interesante. Para este Halloween queremos mostrar un proyecto que mucha gente viene y nos pregunta cómo hacer un reproductor con arduino, el problema de hacer reproductor es que una placa arduino como esta no tiene la gran velocidad y capacidad para poder reproducir fácilmente en el P3 o otro formato, pero existen otros arduinos o otras placas que se pueden usar como arduino, como el TINSI que es este, el TINSI se ven en comparación con el tamaño son mucho más pequeños, pero el poder del TINSI supera al arduino, un arduino uno tiene 16 megahertz de velocidad, mientras un TINSI puede llegar a 96 megahertz de velocidad, son muchas veces más un TINSI como arduino, y hoy he preparado el demo con la empresa para poder hacer esto, lo que es, una maquina para hacer gritos, hecha con TINSI, para empezar les quiero mostrar un poco que necesitan para poder hacer este proyecto y que cosas les puede ser útiles, si ven ahorita la máquina, ven que tenemos un TINSI, una tarjeta SD, la tarjeta SD la hemos tomado exactamente como la de la cámara, nuestra idea de hoy era hacer lo más barato posible el proyecto, que ustedes pueden armarlo en caja solo cuando necesitan los mismos componentes necesarios, para hacer el TINSI y un operador de salida de audio para conectar una bocina, no he puesto un amplificador para dejarlo más simple y lo puedo hacer más fácilmente, pero idealmente estaría mejor con un amplificador, ven ahí el diagrama lo vamos a ver en la parte de abajo, y necesitarán aparte de estos, la librería de audio de TINSI y la librería MP3, también para TINSI que la dejé de la parte inferior, si necesitan aprender como instalar la TINSI, hemos preparado un tutorial de la semana que fue publicado, donde ustedes pueden aprender a usar el TINSI y pueden empezar a programar con él, y después pueden empezar a hacer el MP3, y les mostraré el circuito a pie, voy a armar ahorita este, voy a armar ahorita este, y y y y y aquí tengo el circuito de afuera, sigue funcionando, y ahora voy a mostrar las partes, tengo una fuente, ancha, y una bocina, esto perfectamente pueden ver por cualquier tipo de bocina, o también unos audífonos, y tengo aquí, el que hace la manga, he hecho descaradamente, una USB de soldados pinas, claro, hay un módulo de USB, y se recomiendo más que todo, pero si es necesario, pueden usar esto, y también aquí tengo conector, donde yo conecto el audio, y conecto el jack, y el interruptor de puertas, es solamente un botón grande, donde el otro está, y si le doy fuente de alimentación, y a la puerta, la puerta es básicamente dos imanes puestos, donde pueden ver diferentes cosas, y se cierra, si al circuito, o sea, lo dispara, pudimos usar este mismo principio, para poder hacer un reproductor en el P3, o cuando alguien entra en esta casa, hacer música, diferentes cosas, voy a mostrar el código, recuerden, tiene que estar la librería, y te da otra cosa que voy a mostrar hace un rato, este el código, no es tampoco tan grande, lo que hay que incluir, son la librería de audio, la librería de flash, y otras cosas que ponemos ahí, y poner, aquí crear el objeto de MP3, y la entrada, y de contar que hay más de una forma de hacer MP3 con Steam, 18DAP, 18DS, YPWM, y en otro formato que uno puede sacar, yo me fui por la más barata, y usaba un PIN, después ponemos, empezamos la librería, vemos que tenemos la Sv conectada, y después básicamente, si la puerta, el sensor es analógico y es mayor de 512 disparo el audio si no es mayor que 512 lo pago y eso es básicamente todo con esto que tenemos cubierto como al posible p3 y una manera más económica con arduino con escudo y remodelos espero que les guste el vídeo de este año y si les gusta de la mano para arriba en youtube compártanlo y feliz halloween adiós